¿Qué es la banca, la energía, la agricultura y el agua? La banca convencional es la que ejerce los desahucios, es la que no da crédito a nuestras pymes, sino que quiero hacer sobre todo hincapié en un tema que es que la banca convencional, la banca que no es ética, es la que hace la guerra. Y, en sentido, os voy a enseñar aquí la tabla de la banca armada. La encabeza el BBVA, que ha destinado en la última década 3.626 millones de euros, equivale más o menos al presupuesto de este ayuntamiento en los últimos diez años. El segundo es el Banco Santander, con 1.723 millones. No está nada mal. Bankia, Banca March, Liberbank, CaixaBank, Banco Sabadell, Banco Popular. Y el décimo está Kuchabank, ese banco amable que estamos creando. Y también viene muy al cuento este punto, un día como el que hoy, que en el que de momento en otras mociones se salió el debate sobre la banca, de repente aquí a la gente le empezaba a temblar el pulso. Cuando se habla ya de Kuchabank ya, ostras, con cuidado, vamos a solicitar por favor. Nosotros queremos ser una banca no solo ética para que esas bancas no estén especulando ni jugando con derechos básicos de la sociedad, sino que queremos ser una banca pública para que este ayuntamiento no tenga que ir con cuidadito a hablar con esos bancos. Nosotros queremos una banca pública para que la banca pública ejerza y tenga el mandato de esta Cámara, por ejemplo, o del Gobierno vasco o del Parlamento del Estado español para defender los intereses de la ciudadanía, para que nunca se pongan por encima nuestro. He tenido el encargo de ser, por parte de Caja Vital, durante casi dos años vicepresidente de Kuchabank, segundo ejecutivo. Y le puedo asegurar que soy, he sido y seré siempre muy ético, con todos mis respetos. Y Kuchabank le puedo asegurar que en el Consejo de Administración y la Comisión Ejecutiva no he visto una sola operación que estuviera al margen de la ley. Por dos razones. En primer lugar porque las he visto y en segundo lugar porque las tenía que firmar. Gracias. Señor Zapatero, confundimos una cosa. Si creemos que todo lo que es legal es ético, nos estamos equivocando. La guerra de Irak era legal. O sea, en el nombre del imperio y la ley se cometen tremendas injusticias. Entonces, evidentemente, Kuchabank, que ha destinado 17.562.562 euros a conflictos bélicos, era legal. Evidentemente, ningún policía de este Estado va a ir a arrestar a ningún cargo de la Caja Vital. El problema es cuando la ley no es ética. El problema es cuando no nos parece ético ir a hacer negocio con tráficos de personas en Colombia para meterlos en guerrillas paramilitares. Eso es legal. Está pasando. Es legal. Pero no es ético. Por lo tanto, no confundamos lo que es la ética y la ley.